Chiapas a Diario, un espacio informativo del diario de Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho, experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a Diario, la escena global de la información. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos este día, miércoles 19 de marzo del 2014, a nombre de don Gerardo Toledo Coutinho, un servidor Armando Chacón Ramírez Corzo y la señora Gloria D'Amico, les agradecemos, les agradecemos que nos acompañen este día y nos vean a través de nuestra página www.diariodechiapas.com y que nos hagan el gran favor de escucharnos a través de las radiofusoras que gentilmente nos retransmiten, como es la más galletuda de Armando Rivera, allá en Comitán, toda la zona fronteriza, Guatemala y parte de Quintana Roo. También allá en la nueva y única de Palenque de Ángel Cañas, allá en la zona Selva y Tabasco. Radio Estéreo de Pijijiapan, de Armando Montes, verá que nos escuchan en la zona Costa y Soconusco y por supuesto también la Yajalonteca. Gracias, muchas gracias. Y doña Gloria, hoy es el día de San José, hoy se celebra el día de San José y también verá feliz día a todos los artesanos. Hay por ahí una crónica que dice que el 19 de marzo, el día de hoy, se conmemora el día del artesano basado en el santoral católico que celebra el legado y la vida de San José, esposo de María y el padre del Mesías de la Cristiandad. El haber sido un carpintero, la iglesia decidió honrar a todos los artesanos del mundo. En todos los pueblos y culturas existen personas hábiles que realizan esculturas, tallado en madera, adornos, pinturas y muchas otras obras, las cuales, al ser realizadas a mano, les otorgan a sus creadores el estatus de artesano. Los autores son reconocidos como los genios que conservan el arte y la cultura tradicional de cada región del mundo. Sus manos elaboran diferentes obras que son únicas y distintas entre sí. Bueno, felicidades a todos los artesanos, doña Gloria. Claro que sí, fíjese, don Armando, que aquí una situación, es el padre adoptivo de Cristo. Es el padre adoptivo porque él fue el que estuvo al lado indicándole un camino en las primeras etapas. Pero hay una cosa muy importante. También es el día de usted porque es el día de los buenos esposos. Ah, sí, eso sí, no lo sabía. Pues sí, claro que sí, es el día de los esposos. Para decirle que hoy es el día también en que se festeja a los esposos, a los buenos esposos. Realmente vale la pena que se voltee a ver, pues, a la pareja que uno tiene al lado. Yo acabo de estar en una boda y la verdad, qué bonito es el inicio del matrimonio, qué bonita es la continuidad del matrimonio y qué bonito es convivir con la pareja que uno eligió. Porque en la vida la única oportunidad y lo único que uno tiene para elegir es al esposo, justamente. Los hijos llegan y los ama uno profundamente, sea niño, niña, alto, chaparro, como sea. Son sensacionales. A los padres nos corresponde también quererlos y amarlos porque nos tocaron. Pero a nuestra pareja la elegimos nosotros. Así que las señoras, por favor, festejen a su esposo porque el esposo es lo más propio que tiene. A todos los buenos esposos, felicidades. A todos los José, felicidades. Y a todos los artesanos, muchas felicidades en este día miércoles, miércoles diecinueve de marzo. A los carpinteros, ¿verdad? Especialmente, claro que sí. Sí, fíjese, me imagino que en San Cristóbal, toda la zona de Sinacantán, ¿verdad? Esa parte donde hay muchos artesanos, ha de haber fiesta, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, hoy a todos los pepes, a los pepitos, a las chepinas. A las josefinas también, sí. Así que, muchas felicidades. Pues sí, un abrazo a todos, ¿verdad? Que la pasen bien. Y fíjese, doña Gloria, que ayer hablábamos, hablábamos del Estado de Tabasco y decíamos, decíamos esto porque, pues el Estado de Tabasco es nuestro Estado hermano, ¿no? Ahí siguen los problemas, continúan los problemas de los policías. Es el tercer día ya que los policías y los bomberos están de huelga, ¿no? Hoy salieron las mujeres policías, todas las mujeres policías, a marchar por las calles de Villahermosa. Pero hoy también Andrés Manuel López Obrador hizo su aparición en el Estado de Tabasco, allá en Villahermosa. Y nada más, ¿verdad? Fíjense, nada más lo que llegó a decir Andrés Manuel López Obrador. Jura y perjura que revertirá la reforma energética. Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente del Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional, la famosa llamada Morena, hizo un juramento público en Villahermosa, en el que se comprometió a revertir la reforma energética que permite la inversión privada en el sector energético, pues esto principalmente en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad. Al leer su juramento patriótico, le llama, convocó a luchar sin tregua ni descanso en contra de las reformas laborales, educativa, fiscal y energética, las cuales, digo, serán abolidas cuando triunfe el Movimiento Regeneración Nacional Morena y gane la presidencia de la República. Uy, bueno, pues, como dijera el poeta, ¿verdad? La vida es un sueño y los sueños son. Pero fíjese usted que ayer me tocó, tuve la oportunidad de ver un video en donde están, pues, los policías que están peleando lo que ellos consideran de justicia y que les está negando la autoridad en Tabasco. Es verdad, cuando se hace un reportaje, pues hay que tomar las partes esenciales. Entonces, verdaderamente con el aire, don Armando, vuelan los pedazos de los policías, los logos se desprenden. O sea, yo creo que a nadie como a la policía se debe de tener bien pagada y se debe de tener a gusto porque ellos son los que cuidan de nosotros. Mire, si nosotros quisiéramos tener a una policía sin policías mordelones, transas, etc., pues yo creo que un policía bien pagado verdaderamente sería de beneficio para nosotros. Mire, quizá no me lo crea, pero yo estuve en Tijuana y hablo de la policía de tránsito. Están tan organizados. Yo venía en el auto con una persona amiga y esta persona amiga se dio cuenta que por venir platicando casi se pasa el alto y, bueno, se pasó en preventiva y se tuvo que detener, ¿no? Llegó el agente de tránsito y, bueno, rápidamente, como estamos acostumbrados a todo, a la generalidad, le dijo, oiga, es que fíjese, sobre todo las señoras, es que no vi, etc. Pues lo siento mucho. Una infracción. Una infracción. Bueno, pues ya le levantó la infracción. Nos fuimos al aeropuerto donde llevamos y me dicen, aquí jamás le puedes ofrecer una gratificación porque ya nos había levantado la infracción por habernos pasado en preventiva. Me dice, si a este policía yo le ofrezco una gratificación por dejarme ir, en ese momento me detiene y con todo y auto me lleva a detenirla. Por haberle ofrecido una gratificación. Así que lo mejor que pueda pasar es tener a una policía que esté bien pagada, porque eso me explicaba mi amiga. Aquí se les paga muy bien justamente para ir erradicando, para ir erradicando las malas costumbres a las que está acostumbrada la policía. Ahora, si estos señores, porque, como le comento ayer en el reportaje este, les vuelan los pedazos de uniforme, pues yo creo que sí van a tener la oportunidad de morder. Así, como comúnmente. Pero fíjense nada más, está la policía, está declarando. Los bomberos también. Los bomberos, fíjense. Dice, verá, o sea, ellos piden la destitución de su jefe, del secretario de Seguridad Pública, que se llama Audomaro Martínez Zapata. Y este angelito, Audomaro, gana la cantidad de 215 mil pesos mensuales. Pues ya le podría... Arriba del sueldo nominal que cobra el gobernador Arturo Núñez, mire, 215 mil pesos mensuales. Y lo acusan, verá, de tener una camioneta Homer y una lancha, verá, una preciosa lancha para pesca y paseo, ahí mismo donde estacionan los carros de la bomba de los bomberos, los carros bomba de los bomberos. Entonces, ahí la tiene estacionada, su carro, su Homer, su camioneta Homer y su lancha, que todos los domingos se va al río a pasear. Pero imagínese, nada más, 215 mil pesos mensuales. Tiene que llevar cuando menos una, a unos 10, 12 escoltas, yo creo. Imagínese usted, verá, sin embargo, ya el gobernador declaró que bajo presiones no va a cambiar a su amigo Audomaro Martínez Zapata. Pues está mal el gobernador ahí. Pues la verdad, esto es dialogar con los policías, ver si los policías tienen o no razón, verá, si este señor, este señor ni siquiera, verá, dice, tiene un sueldo de 215 mil pesos, pero hicieron saber que hay personal que aparece en una lista donde supuestamente cobran una conversación de 3 mil pesos mensuales, el cual nunca les llega a sus manos. Yo tenía entendido que eran mil y tantos pesos. Pues ahí dice que los mandos, verá, después del secretario, tienen una compensación de 3 mil pesos mensuales que no se los da. Fíjese nada más eso, eso deberían de ver, además, verá, de que no les han dado sus uniformes. Entonces, simple y sencillamente yo creo que los policías cansados, porque son todos hombres y mujeres, veá, y además ya también los bomberos, que no reciben ningún apoyo de parte del secretario. Pero en cuanto los ve que no traen los zapatos lustrados o la mínima situación, quedan arrestados 24 horas y esas 24 horas es, dicen los policías, sin pago de sueldo. Entonces, están muy lastimados, doña Gloria, y no están motivados. Y si esto es verdad, porque no somos investigadores, tampoco nosotros, si esto es verdad, que este señor gana 215 mil pesos mensuales y todavía se roba los 3 mil pesos que es de compensación de los mandos abajo de él, ¿verá? Simple y sencillamente que el señor es un corrupto y no debe de estar en esa posición. Pues sí, pero a lo mejor no se los está robando, Armando, a lo mejor los está poniendo en un cochinito por ahí y se los va a dar de Navidad. Pero fíjese nada más, todo esto está sucediendo, todo en Tabasco está, hay una crisis, ¿verdad? Ya en Tabasco. Bueno, yo creo que Andrés Manuel lo que tendría que hacer entonces ahora es ayudar a la policía y tendría más oportunidades, ¿verdad? De liderar ahí, ¿verdad? Pero fíjese nada más, está en camino la Feria de Tabasco ya, la Feria de Tabasco 2014, ¿verdad? Que es del día 6 al 30 de marzo la Feria, pero el día de hoy tienen la elección de la flor más bella de Tabasco, donde participan las 19 regiones, creo que son, ¿verdad? La flor más bella de Tabasco y mañana es el día de la inauguración oficial de la Feria. Están en plena Feria y están en plena crisis, porque fíjese nada más que… Bueno, están en crisis los de la policía. Sí, pero ya como ya también se unieron, el transporte, ¿verdad? Parece que no va a haber transporte público, transporte a la Feria de Tabasco. Pues eso sí está verdaderamente mal. Entonces, todo se le está complicando a Arturo Núñez, que es el gobernador actual, verá, en plena feria, en plena fiesta de los tabasqueños, la Feria de Tabasco es una feria que se está convirtiendo rápidamente en una feria internacional, es una feria preciosa, a mí me ha tocado ir en tres ocasiones, la verdad es muy bonita, participan todas las regiones, todos esos desfiles de carros alegóricos son preciosos, y luego el desfile de las lanchas por el río, con cada una, una lancha con cada una de las participantes, de las candidatas a la flor más bella de Tabasco, todo es precioso. Pues ahora eso está en una, vuelto en la Feria de Tabasco, envuelto en una gran crisis. En duda, ¿verdad? No, sí, hasta crisis política, porque más adelante vamos a comentar ya la opinión que dieron, hubo una reunión de exgobernadores, vamos a comentarla más adelante. Mientras tanto, verá, mientras tanto nos vamos aún al primer corte comercial. Usted escucha Jabas a diario, la escena global de la información. Regresamos.